A pesar de que se dio a conocer una iniciativa de ley con la cual se busca que exista un presupuesto en los municipios etiquetado para el heroico cuerpo de bomberos, el comandante de esta corporación en el municipio de La Piedad dijo que esta iniciativa fue enviada a la congeladora y continúan en espera. Por otro lado, señala que los apoyos no han cesado. El apoyo combustible, un apoyo mensual, el cual es de gran importancia para nuestra institución. Por su parte, la autoridad dijo que no se dejará de ofrecer apoyo a los bomberos que, aunque no existe un presupuesto directo asignado a este grupo de auxilio, sí se cuenta con un monto destinado para apoyar a todas las instituciones que se dedican a la atención de emergencias. Afirma que en caso de que se necesite recurso extra para ofrecer atención a la ciudadanía que así lo requiera, no se escatimará de manera que no se detenga el servicio a la población. Abelardo Navarrete, reportero desde La Piedad, Meganoticias.